¿Cómo que dice esa vaina? Dime si no sientes miedo de lo que pueda pasar En mi corazón tú vives clavada Es de tu amor quemándome el alma Sabes que no puede ser, no podemos terminar Porque nos amamos en silencio, pues debemos continuar Y siento tu amor un poco cansado Y mi pensamiento volando en el aire Ay de mí, ay de ti Si las cosas terminan aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? Tú sin mí, no podrás ni pasar una noche feliz Olvidamos el orgullo Que el amor te destruye La muerte es lo tuyo Ay de mí, ay de mí, ay de ti Tú sin mí, tú sin mí Bueno los bailadores van a sufrir mucho Yo no me paro ahora, yo sigo Así es que señores, los que están bailando Esto sigue, por favor Así es que esto sigue Hoy yo voy a beber, voy a emborrachar Hoy yo voy a beber, voy a emborrachar Porque me siento bien, siento ganas de andar Porque me siento bien, siento ganas de andar Y por eso esta noche, aquí voy a bajar Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Pero hoy me veré y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se trae a meterse conmigo Y si se encuentra la mujer, cantinera te lo pido Dile que hoy estoy aquí, que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo, que nadie puede conmigo Ay, ay, ay No importa que yo, me muera de viento Yo tengo dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa noche temprano Esa me la doy yo, esa noche temprano Prepárate, mujer, que de aquí ya nos vamos Ya no aguanto el deseo, ya me hierve esta vaina Ay, esta noche amaneciendo Me voy a llevar esa negra Me la llevo como quiera Porque soy el hombre de ella Y yo por esa mujer Ya te voy a darle puño a cualquiera Ay, ay, ay Me voy a ir a viento Yo tengo dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo All right